Llevo tu luz y tu amor Tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al burpear Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy de cielo, selva, nieve y volcán Y al andar de copia estela Y el humor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Corazón, fuego y el cuatro en el corazón Corazón, fuego y el cuatro en el corazón Corazón, fuego y el cuatro en el corazón